largas vos señoras y señores lo prometido es deuda hablando de amar y vivir que murió el más malo el patrón el mejor dicho la peste la nea como quieran decirle que si nosotros es la muerte de delío ay dios el detrás de cámaras como grabaron esa escena como grabaron esa explosión al mejor estilo con el numeral guau ahí se las dejo la serie amar y vivir ha logrado robarse un espacio muy especial en los hogares de los colombianos por eso la red estuvo presente en una de las escenas más significativas de esta historia delío el temido personaje de amar y vivir a quien muchas veces vimos matar a sangre fría y ordenar los crímenes sin piedad pasó a mejor vida vamos a ver la muerte del yo que es un como un momento así como de acción del tipo thriller y bueno yo también estoy como muy expectante a ver como la vamos a hacer creo que muero en llamas yo creo que desaparezco de la forma más más violenta que que puede permitirnos esta serie para utilizar dobles para este tipo de escenas yo no yo no uso dobles cierto yo siempre hago todo no no hay dobles es cierto yo hago las escenas yo mismo no me arriesgo no haber dobles lo hago yo mismo no hay dobles desde muy temprano un equipo de más de 60 personas se preparó al sur de bogotá para grabar la trágica muerte de este personaje para esta escena utilizaron tres camionetas exactamente idénticas dos de ellas eran normales pero la tercera era un coco es decir un carro vacío en vez de vidrios tenía plástico no tenía motor y por dentro estaba vacío minutos previos al montaje de los explosivos un grupo especializado en estas escenas se reunió para coordinar últimos detalles porque esta explosión es toma única nada ni nadie puede fallar una equivocación puede valer cientos de millones nosotros subimos el carro tres días en nuestro taller preparándole todos los sistemas para poder luego después de la explosión hacer un incendio que el carro que incendiado hicimos un scouting con dirección y con producción con base en eso revisamos toda la locación miramos hacia donde querían ellos que se dirigieran las las explosiones las cargas y donde es donde va a dirigirse la explosión son lugares y partes donde donde no va a pasar nada de hecho pues por protocolos de seguridad siempre también pedimos bomberos siempre pedimos ambulancia con paramédicos porque pues siempre pues el tema nuestro de golpe de gracia es la seguridad ya con la orden del director Santiago Vargas el equipo comenzó a realizar el montaje seis pipetas de gas mangueras gasolina baterías y unos controles especiales para detonar la bomba que explotaría la camioneta fueron necesarios para la preparación de la escena en estas grabaciones nada se deja al azar la seguridad está primero es por eso que bomberos y ambulancias estaban atentos por si su intervención fuese necesaria cuando ya todo estuvo ok dieron la indicación para rodar la escena y este fue el resultado de la gran explosión en la que murió el malo de la historia de amar y vivir opa wow ay 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 dios que es justo o sea 따라 que escena tan complicada de hacer si vieron la cantidad de seguridad y etcétera que tenía que haber alrededor para que la vaina saliera muy bien y que el vidrio suene a vidrio y que todo quede y todo queda tan perfecto eso es ¡Hollywood!